Es preferible que te sientes Así podremos descansar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero ¿por qué hablo yo solo? Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote una flor ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.